Óleo 31 Just tiene el respaldo y la calidad de nuestra compañía en Suiza con más de 85 años en el mercado, compartiendo bienestar con miles de personas. El óleo 31 aumenta el bienestar físico cuando tenemos tensión acumulada en la frente, las sienes y la nuca, lo que nos provoca malestar y dolores de cabeza. Gracias a su combinación exclusiva de 31 aceites esenciales, el óleo 31 nos ayuda a minimizar la tensión y revitaliza nuestros sentidos al mismo tiempo que nos hace sentir muy bien. Cuando una persona sufre un desmayo o baja depresión, el óleo 31 también le ayuda a recobrar el bienestar. Para disfrutar de sus excelentes beneficios, aplica unas gotas de óleo 31 mediante un suave masaje en las sienes y nuca y siente el bienestar. Ten cuidado de no acercarlo a los ojos. También puedes utilizarlo en un difusor, en compresas y masajes, diluido con otro producto vehicular como una crema Just o el aceite de almendras. Siente, vive y comparte bienestar.